Fiel al lema de su visita, el Papa Francisco recorrió Cuba sembrando semillas de misericordia con gestos y palabras. No levantó la voz, pero llegó a los corazones de quienes le vieron sonreír, bendecir y pedir que rezaran por él. Su mensaje fue una invitación a salir al encuentro, a vivir para servir, a no olvidar al pobre, a perdonar, acoger y ser amigo de todos para construir juntos el bien común. Además de celebrar dos misas de campaña y participar en otros actos litúrgicos, el Santo Padre se encontró con los obispos cubanos, con las religiosas y sacerdotes, con los jóvenes, las familias y las autoridades del país. En sus mensajes el Papa recordó que se sirve a las personas y no a las ideologías, que el amor de Dios siempre nos precede, que María es maestra en revolución, aquella que se logra por la ternura y el servicio, y que la mirada de misericordia de Dios es capaz de devolver dignidad y convertir en misionero a quien antes fue un pecador, como lo fue Mateo el publicano, cuya festividad se celebraba el día 21 de septiembre, en que el Papa visitaba Holguín. Con el Papaencias, el Papa Francisco llegó a Holguín desde La Habana el 21 de septiembre, un niño le ofreció agua de la Bahía de Nipe, lugar en donde fue encontrada la imagen de la patrona de Cuba de la형a. Hace 400 años, el Santo Padre se santiguó y bendijo al adolescente, mientras representantes de la comunidad de Cacocún agitaban banderas de bienvenida y un coro de niños le cantaba con entusiasmo. Fueron muchos los que acudieron desde otras diócesis de Oriente en camiones y autobuses que viajaron desde el amanecer. Otros caminaron en peregrinación desde comunidades de la ciudad, cantando y rezando. ¡Francímoslo! ¡Francímoslo, que seamos hermanos! ¡Tufríanos hoy nuestro pan de cada día! ¡Perdónanos! ¡Francímoslo! 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 A las 8 de la mañana se inició la animación del Policapá, pueblo con oraciones y cantos. Bajo intenso sol, el pueblo participó en la celebración y en las canciones de todos conocidas. Entraron los sacerdotes, entraron los obispos y poco después entró la imagen de la Virgen que fue colocada cerca del altar. Con canciones y oraciones, el pueblo congregado se fue preparando para la celebración hasta que se escucharon los vítores y las aclamaciones. El Papa ya estaba en la plaza. ¡Gracias! 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 El Papa presidió la Eucaristía revestido con ornamentos rojos por celebrarse la festividad San Mateo Apóstol! ¡Gracias! San Mateo Apóstol! San Mateo Apóstol! San Mateo Apóstol! Señor ten piedad de nosotros Señor, Señor ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros Señor. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra la paz. A los hombres que ama el Señor, que ama el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sobrellevense mutuamente con amor. Esfuércense en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. Aleluya, 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 gloria a ti Señor, aleluya, gloria a ti Señor, aleluya. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Celebramos la historia de una conversión. Él mismo, en su evangelio, nos cuenta cómo fue el encuentro que marcó su vida. Él nos introduce en un juego de miradas que es capaz de transformar la historia. Un día, como otro cualquiera, mientras estaba sentado en la mesa de recaudación de los impuestos, Jesús pasaba, lo vio, se acercó y le dijo, sígueme. Y él, levantándose, lo siguió. Lo miró sin prisa. Lo miró con paz. Lo miró con ojos de misericordia. Lo miró como nadie lo había mirado antes. Y esa mirada abrió su corazón, lo hizo libre, lo sanó, le dio una esperanza, una nueva vida. El Santo Padre explicó que Jesús ha venido a buscar a todos los que se sienten indignos de Dios. Invitó a los que le escuchaban a dejarse mirar por él. Yo invito a que hoy en sus casas hagan un momento de silencio para recordar con gratitud y alegría aquellas circunstancias. Aquel momento en que la mirada misericordiosa de Dios se posó en nuestra vida. Refiriéndose de nuevo al ejemplo de Mateo en el Evangelio leído, el Papa señaló que después de la mirada de Jesús, a Mateo le llegó su palabra, sígueme, y con ella la misión, porque Mateo ha cambiado y ha dejado atrás la mesa de los impuestos. Antes él esperaba sentado para recaudar, para sacarle a los otros. Ahora con Jesús tiene que levantarse para dar, para entregar, para entregarse a los demás. Jesús lo miró y Mateo encontró la alegría en el servicio. Sus conciudadanos no son aquellos a los que se vive, se usa, se abusa. La mirada de Jesús genera una actividad misionera, de servicio, de entrega. Sus conciudadanos son aquellos a quien él sirve. Dejémonos mirar por el Señor en la oración, en la Eucaristía, en la confesión, en nuestros hermanos, especialmente en aquellos que se sienten dejados, más solos. Y aprendamos a mirar como él nos mira. Compartamos su ternura y su misericordia con los enfermos, los presos, los ancianos, las familias en dificultad. Una y otra vez somos llamados a aprender de Jesús, que mira siempre lo más auténtico que vive en cada persona, que es precisamente la imagen de su Padre. Después de la homería del Papa y del canto del credo, varios laicos de distintas comunidades de la diócesis veyeron las peticiones. Presentaron las ofrendas Ana María Sos y El Alvarado, dos cubanas que representaban la fidelidad a la fe dentro y fuera de Cuba. Para la Sagrada Comunión, decenas de sacerdotes se distribuyeron por toda la plaza. Música Música Eres tú, Jesús, eres tú, eres tú, eres tú, el muchoso de pan y el papa de vino. Con tu amor al nacer en Penel de María la Virgen, al andar los caminos del hombre y llamarle tu amigo. Con tu amor al nacer en Penel de María la Virgen, al andar los caminos del hombre y llamarle tu amor al nacer en Penel de María la Virgen, al andar los caminos del hombre y llamarle tu amor. Con tu amor al nacer en Penel de María la Virgen, al andar los caminos del hombre y llamarle tu amor al nacer en Penel de María la Virgen, al andar los caminos del hombre y llamarle tu amor. Señor Padre, reciba a través de mis palabras el profundo agradecimiento de esta iglesia diocesana que peregrina en las provincias de Holguín y las Tunas. Al finalizar la mesa, el obispo de la diócesis, el señor Emilio Arangul de Necheverría, agradeció al papa su visita, identificando a la iglesia local como servidora, que tiende la mano, que no pide para sí, que quiere ser signo de unidad, concordia y paz. La iglesia está convencida de que el evangelio puede hacer que cada cubano tenga un rostro más bondadoso, ya que la fe en Jesucristo alimenta la vivencia de la virtud. Nuestra iglesia, en el silencio de la cotidianidad, ha ido fortaleciendo su propia espiritualidad, sustentada en cuatro claves del reino, el valor de lo poco, lo pequeño, lo anónimo y lo gradual. La llegada de Cristóbal Colón a América por las costas de Bariai, la entrada de la imagen de la Virgen por la bahía de Nipe, la loma de la cruz sobre la ciudad de Holguín y la presencia misionera de San Antonio María Claret en territorio diocesano, fueron cuatro notas históricas recoladas por el obispo, a la que añadió la visita del papa Francisco. Colombia, como efecto de la misma, nos corresponde favorecer la pastoral del encuentro, que de acuerdo a nuestra trayectoria histórica, integra una gran dosis de reencuentros entre antiguos amigos, familiares, vecinos y conciudadanos, como gesto previo que puede favorecer la necesaria reconciliación. Ante usted, Santo Padre, deseo expresar un especial agradecimiento a las iglesias hermanas, congregaciones religiosas, organismos internacionales de ayuda y bienhechores que nos tienden la mano fraterna con una exquisita generosidad y sentido eclesial. Gracias, Santo Padre. Bendiga a cada una de nuestras familias. Todos estamos necesitados de recibir la bendición de Dios. El Santo Padre regala un hermoso cáliz a Monseñor Emilio Arangur en Echeverría, Obispo de Holguín. Pido al Señor que los bendiga de una manera muy especial, que los mire con cariño, que los ayude en este camino de bondad, de encuentro, de amor. Y al final, como mendigo, les pido que por favor no se olviden de rezar por mí. Gracias. En los salones que hicieron de sacristía, el Papa saludó a las siervas de María que se habían ocupado del altar. A varios sacerdotes mayores o enfermos y a otros sacerdotes y seminaristas que se acercaron hasta que volvió a subir al papamóvil para un recorrido por la ciudad hacia el obispado. En la catedral se habían congregado como comunidad personas mayores, enfermos y mamás con niños pequeños para seguir la misa del Papa por una gran pantalla. El Papa debía pasar por allí para contemplar una escultura de San Juan Pablo II. Todos esperaban poderle saludar. Y así fue. En la hora que estábamos sentados viendo la misa, tocan a la puerta, el Padre Diego, párroco de la catedral, abre y era la guardia vaticana que traía la noticia de que el Papa Francisco en el recorrido se bajaría y diría unas palabras, no sé, una bendición a los enfermos. Fue un momento muy emocionante porque todos teníamos casi la certeza de que sí, de que pasaría, pero bueno, ya eso era como una seguridad. Muy emocionados, el Padre nos habló, nos pidió que mantuviéramos ese estado de recogimiento, de oración, de acción de gracias por ese momento, que ayudaríamos a los enfermos, acomodaríamos a los niños. Yo estaba en la catedral con mi tía y con mi abuelo que es sacerdote. En la televisión, que era una pantalla gigante, yo vi al Papa, me emocioné mucho. Vi que estaba en la plaza y oí que iba a venir a la catedral, pensaba que se iba a acercar a mí y así fue. Se acercó a mí y me bendijo. Sentí mucha alegría cuando se acercó mucho a mí. Me bendijo en la acera de la calle a la entrada de donde está la estatua de Juan Pablo II. Ustedes fué a favoritas en su governor de Juan Pablo II. Música Es un momento, yo creo, único y maravilloso, grandioso en la vida de todos nosotros, poder ver al Papa Francisco. Yo me siento muy feliz. Al llegar al Obispado, el Papa cumplió ese dicho cubano, ¿Quién es tu hermano, tu vecino más cercano? Cuando el Papa llegó al Obispado, nos pusimos muy contentos y mi hermanito enseguida hizo una conversación muy bonita con el Papa y pues conté que hoy es mi cumpleaños y que iba a pasar el cumpleaños mejor de mi vida. Y esto es único en la vida y bueno, estamos muy felices. Música Música Oye Papa, ya es tu amigo. Música 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 El Santo Padre saludó a algunos empleados del Obispado. Varios jóvenes católicos sirvieron el almuerzo del Papa y de sus acompañantes. El Santo Padre se retiró después para un breve descanso y luego saludó personalmente a algunas personas y a los familiares del Obispo. Música Bajó muy carismático, bajó, se sonrió, vino hasta el frente de donde estábamos nosotros, nos saludó, compartió con los niños. Realmente es un extraordinario. Para el pueblo cubano esto quedará para la historia, igual que las dos visitas anteriores de los papas. Y tenemos que recordarlo, eso va a ser algo inolvidable. De poderlo ver a tan corta distancia, o sea que no esperábamos nunca que pudiéramos tener esa oportunidad. Le saludé y nos salvó también, o sea, inolvidable. Monseñor Aranguren entregó al Papa el libro Arte e Inspiración, obsequio de la Casa Editorial Papiro, con la colaboración de artistas holguineros. Al dejar el Obispado hacia la Loma de la Cruz, fue vitoreado por un grupo de religiosas. Francisco, querido, el pueblo está contigo, Francisco, querido, el pueblo está contigo. Francisco, querido, el pueblo está contigo, Francisco, querido, el pueblo está contigo. La Loma de la Cruz es un lugar simbólico para la ciudad de Holguín, tradicional por la historia que tiene. Y lo que significa todas las romerías de mayo, subir a la loma cada año. Y la Oda de la Alegría es la canción tema de las romerías de mayo. Entonces, los niños, la primera canción que interpretaron cuando iba llegando el carro con su santidad, fue la Oda a la Alegría. Y fue muy bonito, ¿no? Unir eso, mostrarle un poquito lo simbólico, lo que se teje alrededor del lugar, que para todos los holguineros es un símbolo de nuestra guerra. Y para mí, espiritualmente, fue una emoción muy grande. Por en sí, el hecho de saber que el Papa Francisco venía a bendecir nuestra ciudad de un lugar tan significativo para todos los holguineros y para todos los cubanos. La paz esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Oremos. Padre Todopoderoso, ante quien se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra, humildemente te pedimos que mires con bondad a los hijos de estas tierras que imploran tu bendición. Que al mirar la Santa Cruz, elevada en la cima de esta montaña, y que ilumina la vida de las familias, de los niños y los jóvenes, de los enfermos y de todos los que sufren, reciban tu consuelo y tu compañía. Y se sientan invitados al seguimiento de tu Hijo, único camino para llegar a ti. Que tu amor traiga todos tus auxilios divinos y aumente tus dones espirituales. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sobre toda esta ciudad. Amén. 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 En la cruz murió el hombre un día. Hay que aprender a morir todos los días. En la cruz con Jesús. ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Muerte ha sido vencida por el amor. En la cruz murió el hombre un día. Hay que aprender a morir todos los días. En la cruz con Jesús. Cuando todo terminó y ya él se marchaba, recuerdo que soltaron muchas palomas y nosotros varios globos. Eran aproximadamente 300 globos entre rojo, azul y blanco, que son los colores de la bandera nacional. Y ver elevarse esos globos fue como ver elevarse muchas esperanzas y muchas cosas que poníamos en lo que simbolizó esa bendición de la ciudad por el Santo Padre. La paz te lo pedimos, los niños por la paz. Compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé. Compraré con una sonrisa. Compraré con una sonrisa. Compraré con una sonrisa. Compraré con una sonrisa. Compró la soledad de que marcha solo por el camino Y con una sonrisa puedo unir La mirada dura del enemigo Con una sonrisa compro el dolor de aquel Y dejo en su tierra su corazón Y compraré, compraré el llanto de los niños Compraré, compraré el enemigo que indudé Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé Compraré con una sonrisa compro el dolor de aquel